Oración a San Gabriel Arcángel para atraer a la pareja que se ha ido del hogar. En este día, en este momento de serenidad y reflexión, invoco la fuerza del amor y la conexión que alguna vez compartimos. Que las energías del universo nos guíen de nuevo hacia el camino de la reconciliación y el entendimiento mutuo. Que mis palabras sean portadoras de sinceridad y perdón. Abriendo las puertas de nuestros corazones para sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. Que el poder del amor que alguna vez nos unió se renueve y fortalezca, creando un vínculo indestructible que supere cualquier obstáculo. Que nuestras almas se encuentren en paz y armonía. Que el deseo de volver a estar juntos nos impulse a dejar atrás cualquier resentimiento o dolor. Que cada paso que damos hacia el reencuentro, esté lleno de luz y claridad, permitiéndonos ver la belleza y la grandeza de lo que compartimos. Que el universo conspira a nuestro favor. Te pido que traigas de vuelta a mi lado, a la persona que amo con todo mi ser. Que nuestras diferencias se conviertan en puntos de encuentro, y que el amor que sentimos nos guíe hacia la comprensión y la aceptación mutua. Que este llamado desde lo más profundo de mi corazón sea escuchado y recibido. Que cada día que pasa nos acerque más el uno al otro, fortaleciendo el lazo que nos une, y recordándonos la belleza y la magia de nuestro amor compartido. Que las barreras que nos separan se disuelvan ante la fuerza imparable del amor verdadero, abriendo paso a la reconciliación y al renacimiento de nuestro amor. El tiempo y el espacio sean testigos de nuestra reunión, celebrando el milagro de nuestra unión y renovando nuestro compromiso de amarnos y apoyarnos mutuamente. Que cada paso que damos hacia adelante esté marcado por la confianza y el respeto, construyendo un futuro lleno de alegría y amor. Amén. San Gabriel Arcángel Es un personaje muy importante en diversas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo y el islam. En la tradición cristiana, San Gabriel es considerado uno de los arcángeles principales y es conocido por ser el mensajero celestial que anunció el nacimiento de Jesucristo a la Virgen María en el relato bíblico de la Anunciación. Según la tradición islámica, el mismo arcángel Gabriel, conocido como Jibril en árabe, desempeña un papel similar como mensajero divino, transmitiendo revelaciones de Dios al profeta Mahoma, lo que resulta en la formación del Corán. En la iconografía cristiana, San Gabriel es a menudo representado con alas, símbolo de su naturaleza celestial, y con un lirio, símbolo de pureza, en referencia a su papel en el anuncio del nacimiento de Jesús. Su festividad, la fiesta de la Anunciación, se celebra el 25 de marzo en la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, conmemorando el momento en que Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús. En resumen, San Gabriel es un arcángel venerado en el cristianismo y el islam, conocido por ser el mensajero celestial que anunció importantes eventos religiosos, como el nacimiento de Jesucristo en el cristianismo y la revelación del Corán en el islam.